Barato, ¿verdad? Yo sé que barato, a todos nos gusta comprar barato. ¿Y dónde se compra más barato? ¿Dónde cree usted? En un lugar que no solo fabrica, sino distribuye e importa. Ellos mismos. Usted lo tiene que ir a un nuevo vendedor que aparte le va a cobrar lo que le costó y por supuesto que su ganancia. Así que el mejor lugar para comprar todo este tipo de camisas cuello polo, cuello en nube, pantalones, jackets, gorras, con el mejor equipo de bordado y cedigrafía en el país, es viernes, muy fácil. Usted solo tiene que llamar al 2241-5291 y encontrar los mejores precios del mercado. Ahora para el inicio del curso lectivo tenemos camisas tipo polo para niños desde la talla 4 hasta la talla 18, imagínese, y a súper buenos precios también, jackets en impermeables, escolares y colegiales. Y como siempre, las camisetas cuello en nube, cuello redondo y tipo polo en muchísima variedad de colores, más de 25 colores de donde usted puede escoger y por supuesto escoger el diseño que a usted más le guste y se puede garantizar el mejor bordado, no un bordadillo ahí medio malillo, no, el mejor bordado y al mejor precio. ¿En dónde? En Viarza Industrial Textil. Le recuerdo el número telefónico para que lo apunte por ahí y va a tener que comprar los mejores precios. El teléfono es 2241-5291, 2241.